Hola, ¿qué tal? Yo soy Yufito Segovia, creador y fundador de la comunidad Secure A-Task. Hoy te voy a enseñar a realizar este task level 0. Se llama Has This Been Mentioned? Está contando para subir de nivel, así que si aparece en tu lista nuevamente, puedes aprovecharlo. Sí, tenemos las instrucciones, está muy bien explicado, tiene muy buenos ejemplos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos un diálogo, una conversación entre un agente y un cliente. Perfecto. En lo que te vas a concentrar aquí es en la parte resaltada de amarillo, la parte subrayada de amarillo, para poder responder la siguiente pregunta. Nos dice, si es que esta frase, está bien a lo que refiere esta frase, a lo que refiere este contexto o esta parte resaltada, ha sido mencionada antes en la conversación. Perfecto. Por ejemplo, si aquí dijera su número de asiento es tal, quiere decir que antes el agente o el cliente preguntaron por el número de asiento. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos a ver dos ejemplos súper sencillos, como por ejemplo este de aquí, ¿no? Dice, el agente responde The Boarding Pass, su pase de bordaje. Y por aquí es mencionado, vamos a ver, The Boarding Pass, The Boarding Pass, acá, ¿no? Yo necesito mi Boarding Pass, o sea, ya, sé mi pase de bordaje, el cliente lo pide, y más adelante la frase resaltada, pues si ha sido mencionado antes, en este caso sería que sí. En el segundo ejemplo tenemos, en este caso que mencionan el nombre de un hotel, pero por aquí no, no ha despedido el hotel. ¿Está bien? Entonces se pone que no, simplemente porque no ha sido mencionado antes. Bien, ten en cuenta los pronombres personales, como yo, tú, él, en este caso sus formas posesivas, ¿sí? Cuando utilizamos, este, para abreviar cosas, ¿no? Para referirnos a otra cosa y para no estar repitiendo tanto un solo sujeto, ¿sí? Porque te va a venir a veces subrayado simplemente esto, ¿sí? It, that, y frases que tal vez solos no significan nada, pero que utilizados en este caso gramaticalmente, y si hay texto aparte, más atrás, pues refieren a algo, obviamente, ¿sí? Entonces no necesariamente porque no se repita it más anteriormente, quiere decir que no, sino checa el contexto de la conversación, de la oración, del texto en este caso. Bien, listo. En este caso leemos la conversación. El agente empieza y dice, bienvenido a agencia de viajes, ¿está bien? Agente, ¿cómo puedo ayudarte? El cliente dice, hola, mi nombre es, y necesito reservar un vuelo, a ver, quizás un biplano, del 5 de marzo con retorno al 13 de marzo, ¿no? ¿Me puede ayudar con eso? Bien, lo que resaltan aquí es el 13 de marzo, que viene a ser la fecha de retorno, pero no es mencionada por aquí ni siquiera fecha de retorno, ni el mismo texto, ni la misma fecha. Esto quiere decir que el texto resaltado no ha sido mencionado antes. Perfecto, vamos con el siguiente. En este caso vemos, la frase resaltada es confirmación de email, ¿no? Bueno, ya por aquí podemos ver que sí ha sido mencionado, ¿no? Y el cliente lo pide. Y el agente termina, obviamente, mandándole el correo de confirmación. Bien, pero puedes leer el texto nuevamente. En este caso sería que sí, lee el texto, y vemos para asegurarnos un poquito más, ¿no? El agente dice, hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? El cliente dice, hola, hace poco reservé una suite contigo, pero por mi vida no encuentro el correo electrónico de confirmación. ¿Sí? Es el tema, está pidiendo eso, ¿no? Al final el agente, perfecto, acabo de encontrar su reserva, acabo de volver a enviar el correo electrónico de confirmación. ¿Es el mismo tema? Sí, y fue mencionado antes, obviamente que sí. Sería que sí. Vamos con el siguiente. En esta parte también hablan de correo de confirmación, pero viendo ya la conversación sin ni siquiera leerlo, podemos ver que en esta parte no se menciona. Empieza, en este caso, a abrir la conversación el agente, simplemente. Esta de aquí sería que no, no ha sido mencionado antes. Este topic, esta frase, este texto. ¿Sí? Vamos con el siguiente. El agente nos dice, número de asiento, o su número de asiento para su vuelo es, bueno, ya vamos a leer la conversación, y vamos a ver si se menciona asiento, porque en este caso sería, alguien estaría preguntando, ¿cuál es mi número de asiento, no? A ver, hola, buenos días. ¿Cómo podemos ayudarlo? Y el cliente dice, yo quiero checar mi asiento. Y, a ver, ¿podría ayudarme, por favor? Entonces, sí, se pregunta el asiento. En este caso, tal vez no sabe su número. Y, al final, el agente termina dándole su número de asiento. Si bien el texto no está tal cual, obviamente, la referencia al tema es al mismo, ¿no? Al asiento. Y, ¿qué es lo que está pidiendo el cliente? Está bien, en este caso sería que sí. Puedes leer todo el texto, traducirlo con el translator, porque si lo traduces aquí, no se va a traducir. O con la otra aplicación, que también es muy buena. Y, ya bueno, tú puedes ver si se menciona o no se menciona, ¿no? Vamos a ver esa parte. Dice, a ver, su apellido. En este caso. A ver, vamos a ver su apellido. Le están pidiendo el apellido. Vamos a traducir. Dice, el cliente empieza la conversación y dice, hola. El agente dice, buenos días. Ha contactado con el servicio de atención al cliente. Bueno, ¿cómo podemos ayudarlo? Bueno, el cliente dice, ya han reservado un boleto. Quiero cambiar este asiento. Bien, para cambiar el asiento, la gente, obviamente, le pide su apellido. Pero no es un tema que se haya mencionado antes, ¿no? Sería que no. En mi caso, yo lo envié. Me la puede pasar al 100%. Está contando para subir de nivel. Así que, si vuelve a salir, espero que el video te sirva. No olvides suscribirte y darle like.